ok estamos grabando bueno me gusta hacer un vídeo no más bueno voy a comprar mi propio camioncito, ya hemos nivelado el nivel 20 vamos a visitar vale vamos a visitar mmm no, ese no ese tampoco menos pero ya se desbloqueó ya ahí está perfecto ahí está bien no bueno acá ya se desbloquearon ya mmm no, no es necesario vamos a comprar otros camiones quiero comprar camiones ojalá que sean unos camiones más buenos que he visto bueno a jugar vamos a comprar camiones no me gusta siguiente no next 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 mmm más o menos next ok está bien no ok este es perfecto vamos a ajustarlo mmm está bien se ven así perfecto la velocidad ya el monitor el último último monitor perfecto acá acá sería muy padre este está bacán bacánola ok así está bien así yo quería ver vale rojo ok colores ahora me voy a intentar para poder crear skins de perú creo ver ok ok vamos a ver ok ok vamos a ver bueno ehm mejor así No, no tanto. Voy a poner acá otro nota, no. Verde. Ahí está. Todo rojísimo. Negro, no. Voy a poner blanco. Ok, más o menos. A ver, vamos a poner así. Ahí está, puro rojo. Ahí está. Así está bien. Ahí está. Ponemos tanto blanco. Ahora ponemos a rojo. Listo. Está bien, ok. ¿Cómo puede ser esto? Vamos a ver. Ok, nada más. Vamos a ver. Está bien. Está bien así. Ok, vamos a poner luces acá. Ponemos luces ahí. Ahí está. Ahí está. Ponemos todas las luces. Ok. Ahí está mejor. Espera acá. Ah, ya. Ahí está mejor. Configurando. Ahí está perfecto. Ahí está perfecto. un poco la pestaña un poco la pestaña un poco la pestaña no se ve tan bien que digamos ahí se ve bien perfecto pero es chévere bandera ok la bandera ahí lo voy a dar l'ultimo ahí está lo metto ehi tipo to ahí está profetto mmm no mejor no asi ahí está bien abre la puerta ok la puerta está bien asi ok asi está bien acá lo pongo aquí ahí está perfecto las llantas ahí ok bueno bueno ahí ponemos otro día de las llantas acá acá abajo acá abajo oh tengo que subir muchos emails creo ahí está bien aquí ahí está bien está bien está bien perfecto abre la parte de acá está bien ahí está bien las pistolas jaja no es necesario acá está vamos aquí una acá lo ponemos acá lo ponemos acá listo ahora a ver este es el espejo no a ver a ver a ver lo pegaremos aquí espero así ahí va todo ok ahí está ahí está perfecto así también así va a poner mi nuevo camión comprando mi nuevo camión perfecto 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 así está bien así está bien ahí está bien vamos a confirmar perfecto mira miren jaja en total cuánto sería dos ok dos mil compramos en tres dos uno no no qué pasó se volvió de comprar ahora sí ya ahí está comprado ahí está comprado comprado mi propio camión como siempre youtube tumba la fiesta ok ahora sí no importa vamos a ver a ver a ver a ver a ver a ver ahora sí 19 vistas mejor gente yo voy a borrar para no tener problemas de derecho a autor del copyright a ver yo quiero borrarlo perdón gente pero tenía que borrar mi el directo porque ya tú sabes copyright hasta que me fastidia pero no voy a poner ahora sí pero voy a hacer directo pero sí y otros a ver si impone música para que se la vea comprado mi propio camión bueno sólo uno a ver, vamos a configurarlo aquí la cámara vamos a configurar la cámara bueno, disculpen chicos que le he borrado el video porque ya tu sabes youtube hasta que me tumba la fiesta de su derecho a autor vamos a ver ponemos un poquito así y también ahí está un poquito más abajito no tanto, ahí está bien un poquito arriba un poco abajo, ahí está a ver, un ratito y vamos a configurarlo bien a ver, vamos a ver como enciende la luz ok, está apagado vamos a ver ruptivo, ahí está ruptivo aquí luce de cruce ahí está ahí está vamos a dormir a ver, por dentro no se prende nada de luz vamos a ver ok, vamos ahí está he comprado mi propio camión vamos a vamos a mejorar ok, ahí está estamos mejorando mi propio bueno tengo que nivelarlo para ya tu sabes bueno, yo quiero buscar un conductor y compramos otro camioncito para poder ya tu sabes ya ah no pero sí, sí ok ok primero voy a voy a mejorar esto y luego voy a comprar remolques ya por fin vamos a comprar unos remolques bueno me lagué un poco del que tu sabes ya está hago la grabación ya está hemos nivelado estamos nivelando ya ahí está nuevos cajeres estamos nivelando al tope perfecto ahora vamos a comprar ahora sí vamos queremos comprar remolques más largos para poder ya tu sabes voy a tener mi propio empresa acá está ay 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 qué lindo mi camión mi nuevo camión hermoso mi camión ahora vamos a comprar remolques remolques voy a comprar remolques voy a comprar remolques ok bueno bueno vamos a comprar aquí cuesta 78 mil vamos a ajustarlo acá está el remolque miren miren mi remolque mi propio remolque perfecto perfecto con un motil así puede ser ahí está ahí está mejor puede ser así ok vamos a ver ok vamos a ver un remolque un remolque perfectamente muy bien ok vamos a poner rojo blanco aquí lo ponemos rojo un remolque perfecto algo así algo así algo así la puerta a ver la 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 mejor así vamos a ver con el remolque genial este es perfecto bueno tendrán luces los remolques ahí está nivel aquí uno ok las llantas perfecto acá igual Listo las llantas Las llantas Perfecto Bueno, si comí disculpas por el directo Porque ya queda celebrada por esta patria De la independencia del Perú Youtube tumba la fiesta Ya tu sabes Ya tu sabes De la derecha auto Bueno, vamos a ver Acá, perfecto Ahí esta bien Ok Lo ponemos igual Ok Lo ponemos igual Ok Lo ponemos acá atrás Que es eso Vamos a confirmar Y vamos a comprar Vamos a comprar Ay, no tengo dinero Ay, ahora que hago Perfecto, vamos a... Vamos a ver un pequeño ajuste A ver Ok, menos mas Vamos a hacer un pequeño ajuste A ver Este sería bacán Este está bien Este está bien No queda bien No queda bien No queda bien Y nada mas Confirmamos Y vamos a comprar El remolque A donde quería permanecer El remolque Acá Injetamos Y... Vamos a ver... Aquí Listo Bueno Ahí está mi... Ya he comprado mi propio remolque Bueno, ahí está mi... Ya he comprado mi propio remolque Entonces El remolque Tenemos que ver Y mover свir Castillo Esina Absijo Pues En la casa Bien Y ya está. Me he gastado dinero... ¿Dónde está mi remolque? ¿Dónde está mi remolque? A ver... Aguantar mi remolque... Ok, no... He comprado mi propio remolque, pero no está... No está mi propio remolque... ¿Dónde está? Quiero saber dónde está mi remolque... Bueno... ¿Dónde está? A ver... Un punto de cabina... Ok... Ok... Vamos a ver... ¿Dónde está mi remolque? ¿Dónde está mi remolque? Acá está mi remolque... ¿Dónde está? ¿Dónde está mi remolque? ¿Dónde está mi remolque? Ok... Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Dónde está mi remolque? ¿Dónde está mi remolque? ¿Dónde está mi remolque? ¿Dónde está mi remolque? Ahí está... ¡Uy! En fin... Ahí está mi propio remolque... Ahí está mi propio remolque... Ah... Ya me iba asustado... Acá está mi propio remolque... Aquí está mi propio remolque... Ya tengo mi propio remolque... ...y... ... y 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 de las tiendas vamos a aceptar el trabajo mi propio remolque y 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 puede ser que se arreglen los molites vamos a ver si era cierto vamos a ver listo si se puede arreglar mis remolques y 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 Estaba llegando Cuartado una hora con 49 Una hora con 42 Vamos con todo Harina no? Harina Ok Que ahi me voy a dejar el video ya Cuando terminamos la entrega Comprando remolques Y bueno Disculpen chicos que le he borrado el directo Lo que pasa Ya he borrado el video de directo Porque ya se sabe ya Como es de youtube Bueno Tener que poner música Para que no se aburran De como se llama Pero ya no importa Mi disculpa nomas Ya bueno Bueno Por fiesta patria Por bicentenario Me he emocionado Solo me he emocionado Nomas Si bueno Todo tranqui Ahi esta Vamos a Esperemos que el semáforo Ponga verde Ok Esperamos La luz Bueno Bueno la luz verde Perfecto Ok Vamonos Y Yeah baby Ahí esta Mi propio camion Señores Una hora con diez Falta poquito Ya vamos Con Una vuelticita Una vuelticita Faltado una hora con ocho, una hora ya, falta una hora con cincuenta y nueve, bueno, vamos cincuenta y nueve minutos, ya, mmm, se va a durar como una hora de, del video, del, de American Track Simulator, perfecto, vamos allá, ya estamos llegando, cuantos tiempos, falta tres horas con cincuenta y tres, vamos, vamos a ir despacio, tranquilo, vamos hacia o menos del día, vamos a ir despacio, Gracias. Bueno, veintiséis minutos. Ok. Ya tengo el mercado del Mercador Simulator. Bueno, ya estamos llegando ya. Noooooooooooooooooooo. Ay, la... tenía que ser. Vamos a ver, un poquito más, adelante, listo, ya está, dale, ya falta poquito ya, vamos a hacer 58 minutos, si puede ser, bueno, es raro, pero ya vamos, ok, vámonos, voy a voltear a la derecha, no, izquierda, perdón, izquierda, o sea, que lo he pasado, ok, vamos a ver, luego me ha dado un, ok, le voy a dar una vuelta, un giro y ahí ya me vamos a llegar, ok, vamos a ver, ok, vamos a llegar por aquí, vamos a llegar por allá, y nos vamos, oh, nos quedan dos horas, vamos, rápido, 32 minutos, ya faltan, estamos llegando, falta 32 minutos, ya vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, ok, vamos a llegar por acá, oh, oh, yeah baby, queda 30 minutos, media hora, ya está, ok, esos 2 minutos, ahora vamos a llegar, ahora vamos a llegar, ok, vamos a llegar, ok, Emma, Veinticuatro minutos, falta veinticuatro minutos, ok Listo Vamos a girar y ya estamos llegando Ok, vamos rápido A ver si el tiempo va volando y ya vamos llegando, vamos llegando, vamos llegando, vamos llegando Que me voy al frente y luego vamos a volver Y ya, vamos a pecar, vamos a la pieza, vamos a pecar, vamos a pecar Iparece 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 Se apetó, ya estamos llegando. Ok. Acá hay una lupa, creo. No sé si es que están conductores. Ok. Bien, vamos. Bien. No sé si es que pasó el tráfico o qué? Ok, vamos. Bien. 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 2.20 ok 2.20 ya me he llegado muy bien, me he llegado ok ok, ahí ya vamos a ver un poquito más adelante ya me he llegado ok 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 Y bien chicos, este es el video de hoy, muchísimas gracias por ver, no se olviden de dejar su like y ya está comprado, y dime disculpas por el directo del video de hoy, bueno, no tenía que borrar ya todo, me emocioné por cierta patria, bueno ya, saludos para todos, que tengan un hermoso día y nos vemos en el próximo video, chao chao.